Constanza McKenna atravesó terrible momento por lo que le sucedió a su hijo. Constanza McKenna atravesó un terrible momento con su hijo menor. La actriz tuvo que llevar al pequeño de urgencia a una clínica el fin de semana pasado, luego que presentara problemas de salud. A través de sus historias de Instagram, Constanza McKenna dio a conocer que notó problemas en la respiración de su hijo e irritabilidad, por lo que decidieron llevarlo rápidamente a la clínica. ¿Qué le pasó? Partimos a urgencia, lo controlaron y efectivamente estaba con una frecuencia respiratoria muy alta, lo trataron de estabilizar con oxígeno, no pudieron, después le pusieron otra máquina de oxígeno con más potencia, tampoco pudieron y terminó internado en la UCI con máscara de oxígeno. Si no reaccionaba a eso iba a terminar intubado y ahí en el fondo fue cuando entendí la gravedad de todo lo que estaba pasando, comentó la famosa. Si bien el susto fue tremendo, la protagonista de la teleserie, Generación 98, de Mega contó que su retoño ya está sano. Gracias al universo, a sus rezos y a que mi chico es un guerrero valiente, no pasó a mayores más que máscara de oxígeno durante cuatro días en la UCI, después nos vinimos para la casa y como ven ya está sano, alegre, dijo Constanza McKenna. Sobre el diagnóstico de Teo, Constanza McKenna manifestó, no tenía ninguno de los virus típicos, ni influenza ni COVID ni sin sitial, ninguno de los virus que se miden en el panel viral, igual los virus no hay mucho que hacer más que esperar y lo que a él le pasó fue que el virus se le sobreinfectó y se le convirtió en una bronconeumonía. ¡Gracias!